Deseo que este día te abrace el amor de las personas que son importantes para vos, aunque algunas estén lejos. Deseo que siempre hayas podido elegir, y que si no fue así, por la razón que sea, puedas hacerlo ahora. Que te permitas no ser siempre fuerte, y poder llorar sin esconderte cuando el corazón te duela. Deseo que puedas cumplir sueños pendientes, que siempre puedas encontrar un rincón de paz adentro tuyo. Que te valoren por ser quien sos, con tus fortalezas y tus heridas. Que estés a sal, que puedas dormir tranquila, y te agradezca siempre haber hecho lo mejor que pudiste. Mi deseo es simple, el amor y la calma de las pequeñas cosas, el olor a dulzura que tiene todo eso que querés. Mi deseo es simple, un abrazo, un mate, un te amo. Un trébol que arrancaron del jardín, un calegrelo, un beso a un diente de león que soplaron al viento, lleno de deseos simples.